¡Ahhh! ¡Hola chicos! ¡Es Aquel Church! Estamos en un nuevo vídeo y hoy tenemos un nuevo vídeo para el canal de Tito Church Obviamente no va a ser para el canal de Willyrex Hoy chavales os traigo un vídeo de picar, de ser minero, ¿vale? O sea, os subí un vídeo hace poco, que os gustó un montón Tiene más de medio millón de visitas, más de 20.000 likes, que consistía en cavar hoyos Y en cada hoyo pues te encontrabas o una explosión o un arma Pues esto es más extremo, esto es una mina gigante donde tenemos que picar a tope y encontrar monedas El primero que encuentre 15 monedas es el ganador, por lo tanto elige su loot y el del contrario Por lo tanto podemos ser un poco trolls Veremos a ver a quién se le da mejor picar, picar hondo, picar a fondo, ¿no? Así que vamos a ver quién consigue las monedas, espero que os guste Os reventéis a likes, ¿vale? Vamos a intentar llegar a más de mi like, suscribiros Y el código, el Churches, en la tienda Así que sin nada más que decir, empezamos este vídeo épico ¡Emilio! ¡Carlito! ¡Hoy vamos a ser minero, Emilio! ¡Soy minero! Vale, Emilio, a ver, vamos a hacer mejor tontería Mira, soy el granjero aquí Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Una granjera comiendo por la mitad Y a ver, Emilio, esto, ¿estás viendo el mapa ese? De tu granja, el maíz Esto es mi granja, ¿eh? Esto es la granja churchiana, chaval Bueno, a ver, Emilio, ¿estás viendo esto que tenemos bajo los pies? Sí Pues esto es una mina, esto es una mina Aquí, escondidas, hay ciertas monedas Y el primero que llegue a 15 monedas Podrá elegir el loot del otro en uno, uno contra uno ¿Qué te parece, primo? Fantástico Vale, pues, a ver Normalmente, la función de Fortnite O sea, el objetivo de Fortnite es picar piedra, picar madera Y matar Así que hoy vamos a picar Aunque nos podemos matar, Emilio Pero yo me voy a ir a otra esquina Voy a picar por ahí Voy a picar por ahí, así que Yo voy a picar aquí, que estoy cruzando Vale Una manidita Aquí dentro, Emilio, hay sorpresas Puede haber cofres donde puedes tocarte una dinamita, por ejemplo Que te va a ayudar a picarme Emilio, 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 Emilio Esa ventajita que es Pues, Emilio, en 3, 2, 1 Let's go Vale, 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 vale O sea, a ver Vale, vale, parece que la moneda iba a estar cerca No, 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 moneda cerca ni una Emilio, hay que picar a tope, vale Y vamos a... Eh, ¿ya va 1-0? Vale, vale, moneda, moneda, moneda Moneda Ahí está, Emilio, te empato Vale, vale, vamos a poder ver el marcador todo el rato, eh Eso es bueno, eso es bueno Eso no me gusta, eh ¡Monetita! Emilio, que yo también tengo Vale, vale, vamos, vamos, vamos Igualadito, eh Igualadito, somos mine Igualado, no Ah, sí, estás contra tu moneda Sí, crack Ah, aquí, espérate un momento ¿Qué? ¡Ah! Joder, no jodas ¡Ay! Espérate un momento que tengo aquí una moneda ¿Cómo llego yo ahí ahora, tío? ¿Dónde, dónde? ¡Ay! ¡No llego! ¡Ah! ¡Otra! ¡Ah! ¡Otra! 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 He llegado a la mina A la mina del Minecraft, chaval Hostia, hostia, Emilio Emilio, que lo tengo, eh Tengo que picar, tengo que picar, chaval Pica, pica, crack Pica, pica, crack ¡Hostia! 5, 2, Emilio Me quedan 10 ¿Tío? Pero espérate que tengo una ahí Que no sé cómo llegar Sinceramente No sé, no sé ni cómo llegar A ese punto me he llegado ya Vale, moneda Vale, Emilio Tengo que llegar a esa moneda Sea como sea ¡Vale, lo he pillado! Ahí está, 6-3, Emilio Es que yo soy... A ver, yo he nacido para ser minero, Emilio ¿Qué quiere que te digas? No puede ser, eh Sí, yo... Yo he sido diseñado para ser el mejor minero de... De... ¿Vale, moneda? Porque eso de matar no se me da muy bien, eh ¡Hostia! Voy a picar para abajo a máximo, tío ¿Tú has picado para abajo al máximo? No, casi, casi Uh, yo sí Ya he llegado al máximo, creo Vale, 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 Emilio Emilio te la tengo guardada ¿Ey, esto qué es? ¡Oh! Monedita ¡Oh, monedita! Vale, Emilio 7, 5, eh ¡Hostia, eh! ¡Oh, un mama! ¡Oh, un mama! ¡Oh, un mama! Hostia, encontré una mina yo aquí, eh ¡Uy, que encontré una mina! ¡Ah, hay un cofre! ¡Ah, dinamita! ¡Ah! ¡Fuera de aquí! Vale, vale, vale ¡Fuera! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Dinamita! Y encima te doy la dinamita ¡No! ¡Mira donde aparezco! ¡Qué perro, perrasco! Vale, pues ahora voy a hacer un truquito Que el Emilio no ha caído en él Vale ¡Uh, voy a coger tu tuponeda, Emilio! ¡Gracias! ¡Yo he cogido todas las tuyas, Carlos! No jodas, no jodas Bueno, voy primero todavía Voy primero todavía ¡Voy primero! Emiliano ¡13! ¡Emilio, que te gano ya! ¿Me vas a ganar, Carlos? ¿O qué no? ¡Una lapa! Emilio, ven pa' acá Ven pa' acá que te reviento ¿Dónde estás? ¿Dónde te ha ido? ¡13, 14, 14! ¡No! ¡Qué barri! ¡No! Emilio, ¿me la tiene ya? ¿La tiene? No, no Me queda una Vale, vale, vale ¡Ay, Emilio, que me queda una! ¡Me queda una también! ¡No, no! Te queda una, Carlos ¡No, vale! ¡14, 14! ¡Ay, Emilio! ¡Ah! ¡No sé dónde hay! No puede ser No puede ser Emilio, Emilio, te veo, eh ¡Emilio, te veo, eh! ¡Guau, qué tensión! Nunca hubiera imaginado Que un... Que picando piedras Iba a haber tensión Vale, vale ¡La tengo! ¡Vamos! Emilio Es que yo soy más de ciudad Que de campo Por eso me ha ganado, guillo Es que... ¡No, tío! ¡15, 14! ¡Hostia! ¡No me seas perro, eh! ¡No me seas perro! Estamos en el mapa, querido Gana y elige Creado por Franasta Así que has ganado Así que eliges En lo que hay En lo que hay, chavales Hemos jugado por nuestra vida Cavando piedra Como mineros de... Es que llevo la chica De la edad de oro De la edad de oro Así que, Emilio Vamos a empezar por estas llamas Por aquella que empieza tú, pichas Venga, por aquella Bueno, por esta Venga, por esta Venga, vamos a... Venga, firulais Ábrete ya A ver Hostia, vaya es mojonaco, ¿no? Elige, pate Elige para mí Elijo para mí No jodas que te has pillado En la pistola de Mecha Esa de mierda Si, que eres una olla pre, Emilio ¿Qué? Y tú Hostia, ¿qué te doy? La pistola de Mecha Qué asco, Dios Qué asco das, tío Con ese arma, eh Espérate, que había Con esta sin querer Está bien, Emilio No, no, no pasa nada, ¿no? A ver, segunda llama A ver qué me dijes ahora Hostia, pero tú Con la pistolita eres rapidito, eh Vale, aquí Eso, ¿qué era? ¿Qué has pillado? ¿Eso para aquí? ¿Para ti? Para ti, para ti No, tío ¡Globito! Me da un globo, eh Mira qué perro, perra Era un perro, Emilio La bugge La píllate algo ya La bugge, la bugge La bugge Boogies Efectivamente ¡Vámonos! Boogies Boogies Vale Siguiente cofre Mi loot está siendo Bueno Me va a seguir la fía Aquí tengo escopeta segura Aquí tengo escopeta segura Sí, pero no te motive A ver qué has pillado tú Esto es para ti, crack Bueno Bueno, me conforta bien Ojo, mira Mira, voy a ser legal ¿Cómo te gane mi...? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué pasa? Para mí no, crack Ah, ¿para ti? ¿Eso es legal para ti? Sí, hombre, ¿no? ¡Ve, está bien! Está bien, hombre Está bien Eres muy legal, Emilio Eres muy legal El hombre más legal de la tierra Venga, a ver esto Hostia Hostia Ya sé cuál me vas a dar Ya sé cuál me vas a dar Y me vas a joder la vida, tío Pero bueno Es que... Creo que te voy a dar Voy a tener que ir con la pistola a tope, eh Pues en serio, Emilio Es que, chavales Si tengo alguna oportunidad de ganar Es que, tío Deberías haber picao más a fondo, tío Y yo voy a ir con... ¿Qué miras tú? Voy a ser, voy con la M16 azul Nada más No está mal Nada más, no está mal No, no, la verdad que no Este podría haber cogido una car De oro que quita dos mil Pues mira Píllame Argo de aquí Hostia Hostia Vale, te pillo Argo Hostias, hostias Hostias ¿Qué me das? Guau Gracias, Emilio La verdad es que no sé lo que haría sin ti, ¿no? No sé, la verdad Y me podría coger El arquito El arquito Pero me voy a coger El flecaza, va Venga, va Fua, vete a tomar por culo, Emilio Está mal Me podría haber cogido un barrio Escopeta Podría haber ido full oro Vale, Emilio ¿Estás listo? Joder Es que, tío Ya... Yo con esto Voy a ir con esto, nada más Si es que puedo hacer esto No El último minijuego Es que voy a ir con la pichola El último minijuego ya sufrí bastante contigo, eh, Emilio Sufrí, pero bien Así que en este yo creo que voy a sufrir otra vez de nuevo Así que, Emilio Si estás listo, métete al hielito ¡Ah, eh, eh! ¡Eh! Pero bueno Pero bueno Espérate que me he cao trancado, Emilio Espérate que me he cao trancado Vale, 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 vale El recorrido El recorrido más largo de la historia El recorrido más largo de In The World Es pa' tener tensión, tío Pa' tener tensión Bueno, bueno, que va a durar más esto que cuando hemos picado, eh Vale, te veo Emilio, no, no me veas ¡Ah! Estoy bailando ¡Vamooo! ¡Bueno! ¡Ponme a bailar si quieres! ¡Para, para! ¡Ponme a bailar! ¡Ponme a bailar! Emilio, que no sé bailar todavía, eh No, la verdad ¡Que no! Espérate ¡Que no bailar, Carlos! ¡Hola, Carlos! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Hola! ¡VAMO! ¡Ponme a bailar! ¡Es que te debería de ir disparado, tío! ¡Hostia, que me he muerto! ¡Ey, ey, ey! ¡Buena, buena, Carlos! ¡Buenísima, eh! ¡Vuela, vuela otro ratito! ¡Nada, nada, nada, primo! ¡Es que eres invulnerable nada más salir, tío! ¡Te has arrepentido, no! ¡Hostia! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Es muy difícil, chaval! ¡Es difícil! ¡Joder! Vale, pero creo que te he dañado un poco ¿Dónde está Emilio ahora? ¡Te lo digo! Te reviento la gaveta ¡Hitado el mapa! Veo ¿Me has visto? ¡Oh, mamá! Eh, no me puedo creer El counter que me... Que me hace ¡Joder! ¡No, tío! ¿Tien? ¡VAMOS! ¡No, tío! ¡Nooo! ¡Vale, está siendo reñido! ¡Yo me esperaba otra cosa, eh! Pero bueno, la verdad es que Me está dando una paiqueña... ¡PALIZA! ¡Te dao! ¡No me has dado, tío! ¡Le has dado a la tubería! ¡Ah! ¡Carlos, tío! ¡Ya vas con escopeta! ¡Ah, Carlos, crack! Bueno, te he quitado... Te he quitado 46, te he quitado 46 Ahora te puedo matar, creo Si muero aquí ahora, tío... ¡Oh, mamá! ¡Uuuu! 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 ¡Venga! 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 ¡Báilame! ¡Báilame! ¡A que voy contigo! ¡Ah! ¡No! ¡Me he puesto a bailar yo! ¡No! ¡Me he puesto a bailar yo, tío! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Que mierda de mapa! ¡Ahí! ¡Acego! ¡Na, na, 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 na! No sé por qué siempre canto esta canción, tío En los minijuevos Es una canción muy alegre ¡Vamos! ¿Esto qué es? Voy confiado, tío ¡La revancha! ¡La revancha del loot de mierda, Emilio! ¡La revancha! Que cuando vas con el... ¡Hostia, que estás ahí! ¡Buah, chaval! ¡Buah, buah, buah! ¡Te he tocado, eh! ¿Cuántas kills llevas? ¡Vale, vale, vale! ¡Cuatro! ¡Buah! ¡Buah! ¡Te he tocado! Así que voy ganando, eh Voy ganando ahora mismo No quiero... ¡Bah! Esto va a ser tuyo, tío Ahora me vas a jugar super defensive, tío No me pongas a bailar ¡No! ¡Báil! ¿Qué ha pasado? He tirado los cascos Me ha cambiado de pantalla Y veo todo negro, Emilio Ah, ahora, ahora Ya veo, ya veo ¡Claro! ¡Claro, Emilio! ¡Claro! ¿Qué hago contigo? ¡Te reviento la cabeza Con la puta buggy de mierda, tío! ¡Todo! ¡Ah! La venganza de la buggy, eh Es la venganza Es la venganza Pero he estado... Lo he hecho bien, eh Ha estado reñido, eh Con cuatro Cuatro Cinco Y eso que tenía globos Que son super useless Y que tú con la mierda pistola esa de mecha Me... Me reventabas Pero bueno Cinco, cuatro, chavales Un minijuego rápido, fast De cavar O sea ¿Dónde habéis visto esto? Se acaba un hoyo por tu loot challenge Si queréis otro minijuego de este estilo De cavar randommente por el mapa Y a ver qué arma nos encontramos Votadlo con un pedazo de ahí Vamos a intentar llegar a la mente A mi like para más Suscribíos, obviamente, si no lo estáis Y nos vemos, Emilio ¿Cuándo nos vemos, Emilio? ¡Carlo! En la próxima... Próxima... ¡A ¡Ajú! ¡Gracias por ver!